Primero, a mí me parece que hay una falta de gente que asuma esos liderazgos, ¿no es cierto? Hay ciertas referencias, pero no son esos líderes que, hablemos por ejemplo de un Edelberto Bonilla, que era siempre el referente, o sea, estaba ahí, ¿no es cierto? Ahora creo que no hay, primero. Bueno, segundo, al no existir ese tipo de liderazgos fuertes aquí en Chimborazo, entonces la gente, ¿qué tipo de líderes busca? Yo creo que ni siquiera hay una idea muy clara del tipo de liderazgos que la gente le gustaría tener. O sea, hay una crisis tan fuerte de liderazgos en la provincia, que no imaginamos, no tenemos en el imaginario el tipo de líder que buscaríamos aquí en la provincia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay una crisis a todo nivel en ese sentido, ¿no es cierto? Y si eso sumamos al desinterés, a la desidia que tiene la gente, o sea, ¿en qué tipo de liderazgos pensamos? Yo no veo, ¿no es cierto? Y el otro tema es que los discursos que pueda manejar un determinado líder han sido asumidos, en este caso, por el gobierno, bueno, entonces incluso las propias organizaciones sociales han entrado en una cierta crisis y hay conflictos internos incluso en las organizaciones sociales que posiblemente estaban llamadas, aunque no sea un liderazgo unipersonal, sea un liderazgo social, un liderazgo de una organización que levante eso. Entonces, más bien hay choques, hay broncas, hay desacuerdos en las propias organizaciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que el fraccionamiento de la población sea tan alto.